Mi nombre es Juan, somos integrantes de la agrupación Manuel Oribe, lista 62 de Sarandi Grande. Teníamos algunas noticias para comentarlas a la ciudadanía. En primer lugar, destacar el excelente trabajo que está realizando la Intendencia Departamental en el barrio Garibaldi, con mejoramientos de calle Cordón Cuneta. Y anunciarles que se están comenzando las obras en la calle Montegué o la calle Urasmo, que va a contar con el mejoramiento de calles y Cordón Cuneta.